El Instituto Inderva anunció que se encuentran habilitadas las inscripciones para los intercolegiados 2022, la plataforma para que las instituciones educativas puedan hacer parte de estas justas deportivas, solo deben ingresar a la página mencionada y cumplir con cada uno de los requisitos. En reunión realizada virtualmente por el Ministerio del Deporte el día 28 de febrero del presente año, donde nos informa acerca del proceso de inscripción que deben realizar primeramente las instituciones y después los deportistas, esperando que el Ministerio saque o apruebe la norma reglamentaria con las disciplinas deportivas, las ramas, las categorías y las edades en las que van a participar sus deportistas. Esta plataforma ya se encuentra abierta para que todas las instituciones educativas hagan su proceso de inscripción. Recuerden, el proceso de inscripción debe realizarlo únicamente el rector o el tutor encargado de la institución y tiene abierta la plataforma desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril del presente año. La invitación es para que todas las instituciones educativas del sector público, del sector privado, rural y urbanos hagan su respectiva inscripción para que este año todos los deportistas de las instituciones educativas hagan presencia en estas justas que tienen mayores beneficios para ellos. Lo anunciado por el instituto es que el rector o director de la institución es el que debe inscribir al centro educativo que quiera participar en los intercolegiados del año presente.